Os recuerdo chicos que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o dejaros ahí tolparrer abriendo sobres Tenéis la mejor página de monedas en la descripción, ya sabéis en IGBAUL, código ERNE 100% fiables y muy rápido Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 Hoy estamos en una nueva plantilla, nueva Squad Builder en el canal Y hoy vengo a traeros la mejor plantilla de la liga rusa, la que para mí es la mejor plantilla de la liga rusa Solamente hay una carta que tuvo un SBC que yo no hice y que realmente merecería bastante la pena haber hecho Ahora me doy cuenta, ahora que veo que la liga rusa tiene un potencial tan tremendo Porque la verdad que vais a flipar con muchas de las cartas que os voy a traer en este equipazo El equipo no es caro, alrededor de 200.000 monedas en Xbox Un poquito más, siempre ya sabéis, un poquito más caro en Play Pero no me parece un equipo nada caro para el rendimiento que da en el campo Chicos, vamos a empezar hablando de la portería Como siempre voy a poner aquí en liga, pues la liga rusa Porque, como os digo, toda esta plantilla es la liga rusa, ¿vale? Lo que es la mejor liga rusa con las cartas que hay ahora mismo en Ultimate Team Venga, liga rusa tenemos a Belenov, un portero que la verdad me ha sorprendido Pero para bien y para mal, quiero decir Hay partidos en los que se la ha sacado, ¿vale? Tiene 84 de reflejos, es un portero que la verdad que tiene una altura muy buena De casi 2 metros, 1.97 Y rinde bastante bien por solo 12.000 monedas Pero también tengo que decir que es uno de los porteros que más cantadas me ha hecho, ¿vale? O sea, muy raro, me ha hecho paradones Pero también le ha cagado de forma increíble Bien, vamos con la pareja de centrales, chicos Que aquí la verdad que hay bastante miga Tenemos a Berezutski Y tenemos al señor Berbelia Creo yo que se pronuncia Berbelia Si lo estoy diciendo mal, lo siento No creo que ninguna persona de Georgia Que este tío es de Georgia Me esté viendo Pero bueno, pues si hay algún georgiano No sé tampoco si se dice así Ojo, no son suscriptores de Georgia, no Georgiano, me imagino que será la gente que vive en Georgia Bueno, Berbelia, chicos, ahí está 75 de ritmo, 75 de defensa, 76 de físico Y es un tío de metro 96 Muy, muy alto y defiende bastante bien Además es bastante rápido Y Solomon Berbelia, chicos, sobre todo está aquí Para compensar el bajo ritmo que tiene Berezutski Que por lo demás, tengo que decir que es un central Que al corte va espectacular Y que además el Warrid es normal alto No es nada bajito tampoco Mide casi metro 90 Y aquí estáis viendo, ¿no? 85 de defensa 83 de físico La verdad que son números muy buenos Y luego lo malo Pues ese 60 de ritmo Eso sí, importante, chicos Que a Vasily Berezutski le metáis Una carta de sombra Para que defienda Pues con bastante más velocidad Porque la verdad que el ritmo Se le nota algo lento Aún así Esta versión IF de Berezutski Se nota muchísimo Es mucho más rápida Que la carta normal Vamos al lateral izquierdo, chicos Donde vamos a encontrar otro jugador Bastante sorprendente Como es el señor Denisov Me ha gustado mucho Tanto atacando como defendiendo La verdad que tiene un regate Bastante más alto De lo que marca la carta En mi opinión Se va de los defensas O mejor dicho De la línea de medio campo Con facilidad El Warrid de salto alto Sube con bastante facilidad Como digo 84 de ritmo 76 en defensa Y 77 en físico Tiene unos números muy buenos El señor Vitali Denisov Por la derecha En el lateral Tenemos al señor Smolnikov Otro crack, chicos Que la verdad Es buenísimo Muy rápido 87 de ritmo Y tiene 78 de defensa Y 74 de físico ¿Vale? Igor Smolnikov También la verdad Que se prodiga bastante bien En el ataque A pesar de que el Warrid Es normal, normal Y aparentemente No sube mucho Pero ya os digo Que Smolnikov También funciona muy bien La defensa en general Me ha gustado bastante Pero es que lo del medio del campo Chicos Ya no es ni medio normal Vamos con los dos MCs Primeramente Nos encontramos a Fernández Manuel Fernández Y a Zagoev Vamos a empezar hablando de Fernández Un jugador que como muchos sabréis Tiene esas cuatro estrellas de filigranas Como podéis ver También cuatro de pierna mala Y es una carta que A priori es MFO ¿Vale? Es su carta normal Pero que como veis Podéis utilizar perfectamente como MC Porque fijaos que tiene 81 de ritmo 80 de tiro 84 de pase 86 de regate Pero es que también tiene 73 de defensa Y 75 de físico Cumple muy bien Tanto atacando Como defendiendo Roba muchísimos balones Solamente cuesta 22.000 monedas Y en ocho partidos Tres goles Tres asistencias A mi la verdad Que Manuel Fernández Es un jugador Que me gusta muchísimo ¿Vale? En el FIFA anterior También lo utilicé mucho Y en este FIFA Bueno pues no lo he utilizado tanto Porque quizá no he hecho Muchos equipos con él Pero lo cierto Es que en este equipo Ha sido de lo que más me ha gustado ¿Vale? Luego tenemos a Zagoev Una carta muy completa Como podéis ver Pasa un poco lo mismo Que con Fernández El Warrate es alto-alto Sola o vale 15.000 moneditas Lo cual me parece Que está bastante bien Y fijaos que números tiene 80 de ritmo 80 de tiro 84 de pase 83 de regate Y 76 de defensa Y 77 de físico El Warrate alto-alto Por todo el puto campo O sea me ha encantado Esa parte de Zagoev Y me recuerda bastante a Lo diré Me recuerda bastante a Renato Sánchez ¿Vale? No me salía Me recuerda bastante a Renato Sánchez Porque es un jugador muy correoso En el medio Muy difícil de De quitar el balón También Te quita el balón Con facilidad Parece que está por todo el campo Y en 8 partiditos Un gol 4 asistencias Además es que Como digo Tiene un pase bastante Bastante sano En el MCO chicos El artista de la plantilla Le tenemos aquí Con 86 de media Juliano Tot Tot GS Bueno La cartita esta que salió De la Champions El azul A mi la verdad Que me gusta bastante Ya sabéis que tiene 5 de skills Que es lo que más destaca En la carta de Juliano Y bueno Pues esas 5 de skills Sumadas a 88 de regate Hacen que drible Con una facilidad brutal 85 de ritmo 86 de tiro 85 de pase 79 de físico Que No lo veo La verdad O sea Es un jugador que es trágil O sea Cuando le meten cuerpo Pues se va a tomar Por culo ¿Vale? No tiene buen físico La verdad Que Juliano Buen físico No tiene Pero en lo demás La verdad Que es una carta Muy muy completita En 8 partidos Un gol 6 asistencias No ha marcado muchos goles Porque la verdad Que he buscado mucho Al delantero Que me ha gustado bastante Y tenía ganas de probarlo Sobre todo porque vosotros Me lo habéis recomendado Ahora hablaremos de él Vamos con el extremo izquierdo Chicos Donde tenemos al señor Shatov Una carta que la verdad Me ha sorprendido Muy gratamente En un extremo Con esta formación En 8 partidos 4 goles Creo que son números muy buenos Vais a ver en los clips Algún gol suyo Y es que es un jugador Que regatea Con una facilidad tremenda Tiene 4 de pierna Mala 4 de skills Pero es que además Tiene 88 de ritmo 82 de regate Tenéis la opción De poner a Joao Siño Pero Olex Shatov Me parece muchísimo Muchísimo más completo ¿Vale? Vamos con el extremo derecho Donde vamos a encontrar A Promes Un jugador que Bueno pues De lo más caro del equipo Aproximadamente 40.000 monedas ¿Vale? Worrit alto abajo Siempre 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 Mirando en ataque 4 de pierna Mala 4 de skills En 8 partidos 3 goles 2 asistencias Que son números Que están muy bien Para un extremo Como digo En la 4-3-3 Que quizá No tiene ese protagonismo Como con otras formaciones Del tipo 4-3-2-1 Y demás ¿Vale? 91 de ritmo 85 de regate 84 de tiro Creo que son números Muy buenos Y además El tiro que tiene Tengo que reconocer Que me ha sorprendido Bastante ¿Vale? Quincy Promes Muy buen rendimiento Nada más que añadir Y terminamos Con el señor Smolov Importante yo creo Este jugador Ponerle la carta de cazador Y aquí es lo que os digo Chicos Si alguno hizo El SBC De Smolov Que tiene una carta SBC De 84 de media Si no estoy mal Está de enhorabuena ¿Vale? Porque con este equipo Le va a ir brutal Pero bueno Pues si no lo habéis hecho Tenéis esta versión De Man of the Match Que solamente vale 17.000 moneditas Y que la verdad que O sea El tío es espectacular ¿Vale? 87 de ritmo 84 de tiro 81 de regate Tiene 4 de pierna mala Lo malo 3 de filigranas ¿Vale? Con 4 de skill La verdad que sería Dios Con esos números Y bueno Fedor Smolov Chicos Que la verdad A mi con cazador Me ha gustado bastante Ya veis 8 goles En 8 partidos 3 asistencias Número muy bueno Es un jugador Que como digo Con la carta de cazador Es muy rápido Y tiene un tiro Bastante Bastante tocho Así que Bueno Me parece un gran jugador Una carta muy a tener en cuenta Y el equipo chicos Me parece un equipazo Y me parece un equipo Que si tenéis las monedas Yo recomiendo 100% Que lo probéis No ha habido ningún jugador Que no me haya gustado Es que incluso Si tuviese que decir Cuál es el que menos me ha gustado Diría el portero Y ni mucho menos Me ha dado mal rendimiento Solo que me ha hecho Alguna que otra Cantada así Un poco rara ¿Vale? Chicos Os voy a dejar como siempre Al final con unos goles Recordar Si os gustan las squad builder En el canal Reventamos el vídeo Con un like Suscribíos ahí abajo Si aún no lo estáis Un saludo chicos Por mi parte Eso es todo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!